¡Helado y frío hielo hay! ¡Vaya frío hace hoy! Si vives en la Antártida, abrígate lo más que puedas Pequeños pingüinos, aleteando gritan ¡Hace mucho frío! ¿Qué vamos a hacer? Pequeños pingüinos, aleteando gritan ¡Hace mucho frío! ¿Qué vamos a hacer? ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Helado y frío hielo hay! ¡Vaya frío hace hoy! Si vives en la Antártida, abrígate lo más que puedas Si vives en la Antártida, abrígate lo más que puedas Mami está contenta, se tira al agua ¡Venid a nadar! ¡Está súper buena! Mami está contenta, se tira al agua ¡Venid a nadar! ¡Está súper buena! ¡Uf, uf, uf! ¡Helado y frío hielo hay! ¡Vaya frío hace hoy! Si vives en la Antártida, abrígate lo más que puedas Si vives en la Antártida, abrígate lo más que puedas Tienen mucho miedo, no quieren saltar, uno de ellos cae directo al agua Tienen mucho miedo, no quieren saltar, uno de ellos cae directo al agua ¡Uf, uf, uf! 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 Si vives en la Antártida, abrígate lo más que puedas Después del primero, saltan los demás Estar en el agua es mejor mil veces Después del primero, saltan los demás Estar en el agua es mejor mil veces ¡Uf, uf, uf! 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 ¡Helado y frío hielo hay! ¡Vaya frío hace hoy! Si vives en la Antártida, abrígate lo más que puedas Si vives en la Antártida, abrígate lo más que puedas Pequeños pingüinos, aleteando gritan ¡Hace mucho frío! ¿Qué vamos a hacer? Pequeños pingüinos, aleteando gritan ¡Hace mucho frío! ¿Qué vamos a hacer? ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf, uf, 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 uf! Soy la ranita galáctica que piensas de mí Me quiero ir a divertir Soy la ranita galáctica que piensas de mí Me quiero ir a divertir Cracky, 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 ven tú también Cracky, 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 a pasarlo bien Salto, salto, con mis manos verdes Salto, salto, puedo ver las tuyas Salto, salto, estas son mis piernas Salto, salto, saltemos sin parar Soy la ranita galáctica que piensas de mí Me quiero ir a divertir Soy la ranita galáctica que piensas de mí Me quiero ir a divertir Mira cómo bailo saltando a lo loco Mira cómo bailo saltando a lo loco Cracky, 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 ven tú también Cracky, 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 a pasarlo bien Salto, salto, con mis manos verdes Salto, salto, puedo ver las tuyas Salto, salto, estas son mis piernas Salto, salto, saltemos sin parar Soy la ranita galáctica que piensas de mí Me quiero ir a divertir Soy la ranita galáctica que piensas de mí Me quiero ir a divertir Soy la ranita galáctica que piensas de mí Me quiero ir a divertir Soy la ranita galáctica que piensas de mí Me quiero ir a divertir Mira cómo bailo saltando a lo loco Cracky, 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 ven tú también Cracky, 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 a pasarlo bien Cracky, 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 ven tú también Cracky, 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 cracky Gracias por ver el video.